Muchísimo Y también quiero que en esto me acompañe Y va a salir con todo El amor y la potencia Que se merece Porque para que el mundo se entere Que Tierra del Fuego vive Madre Tierra Hacer Que no muera Mi Pueblo Padre Río Dame La fuerza De ser Fuegrino Cielo Río Dale Alegría A mi Gente Cielo Viento Haz que Florezca Tierra Del Fuego Esta es tu tierra que todo lo da y nada te pide Tan solo un poco de tiempo y amarla porque aquí vives Si aquí pariste tus hijos con el sangre de nuestro pueblo Que abarren en altas cumbres enredadidos del viento Esa será nuestra voz Nuestra fuerza Nuestra estirpe Para que el mundo se entere Que Tierra del Fuego vive Que Tierra del Fuego Que Tierra del Fuego Vive 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 Eso Para que el mundo se entere Que Tierra del Fuego vive Que Tierra del Fuego vive Que Tierra del Fuego vive Vive, vive, vive